También aprovechar, si es que no les va bien el juego temprano, el empuje dividido de Gunplank y así separar las fuerzas de Invictus. Recuerden que Gunplank se puede mantener presionando de manera dividida y aún así tener presencia en las peleas. Por último, para terminar, ojo con el AP de Invictus. El full AP. No, no, y yo creo que ahí se nos está escapando algo el Carlinferio. Sabemos que el Saiyan la Carlinferio primero va a los rocosos, o quizás sí, o quizás no. Vamos a ver qué pasa. Finalmente se termina lanzando bajo la torreta. Recuerden, todavía no hay nivel 6, no hay la disponibilidad. Dios mío, el daño. Leyann siguió demasiado tiempo, venía la teleportación. Con esto que se puede dar un muy bad timing, un... Oh, menos mal, no alcanza a volver a base Leyann. Ahí puede llegar a socorrer a su equipo. Sin embargo, tiene ventaja en nivel Smitty. Podría hacer muchísimo daño. Tiene su definitiva explotó, literal. Hizo pedazos a Jackie Love. Ahora ha llegado. ¡Uy, cuidado con todo, Leyann alcanza! Cuidado con Ruki, que se ve obligado también a ayudar a sus compañeros. Bien, naturalmente, cuervos. Ahí está, se va a lanzar nomás, va a Holand, ganando tiempo importante. Se le complica demasiado. Llega a CoreJJ intentando hacer el milagro. Le va a salvar la vida, Dios mío, no. Ahí está, se le ha lanzado nomás. Se le ha sacrificado uno de sus recursos para ir. Cuidado con The Shai, cuidado con The Shai. No tiene posa, no tiene posa The Shai, no tiene destellos. Y si lo tiene, el último segundo tiene que gastarlo muy inteligente si quiere sobrevivir. Así, no. Justo así, no. Así, no. Y a Ruki con muchísima presión, pero al momento que Ruki se ve obligado a comenzar con la rotación, este es un poquito. Atento que llega Smitty, pero también va a Holand. Es un tres contra dos, a ver si puede hacer milagro. Yensen termina utilizando su definitiva para correr. Llegaba al último segundo. Corjai J a intentar salvar a sus camaradas. No puede salvar. Ahora podría ser la oportunidad de la transfusión. Finalmente en el canal central se desata el caos. Corjai J lo que está jugando. Va a Holand, se tarda tres siglos en entrar con esa tormenta de cuervos. No hay daño, no hay poder de habilidad. Uy, vulnerabilidad en el segundo extremo. Jackie Lopa ahí, intentando hacer el milagro. No hay oportunidad. La cargador igual se queda con bastante oro en la cargador. Mientras tanto, cuidado que Smitty se le complica. Muy buena lectura de ese tren explosivo. Nada que hacer. Una buena jugada. Uy, Paula, no hay problemas. Sí, se le puede... Uy, complica el extremo con este y todo incluido. ¿Qué pasó? Ya no hay nada que hacer. En esos momentos ya no hay nada que hacer con Fiddle Sticks porque no tiene el cronómetro. Nuevamente el duelo en el carril superior. De Shai en contra de Impact buscando el mayor daño posible. La hemoplaga pasa a la cuenta. Bien la barriga de cañones. Se tardó tres siglos. Aún así podría alcanzar. La transfusión cargada. Pero aquí es lo que estábamos hablando. Jackie lo ven problemas. Cuidado, Jensen buscando una oportunidad. Son tres contra dos. Ahora llega el refuerzo. Smith y Recep en camino. Corjai J que termina explotando. Cuidado, cuidado. Está pegando fuerte Jackie lo se vio forzado a utilizar el destello Jensen. Llegan ahora sí todos los refuerzos de ambas escuadras prácticamente. Impact complicado, Dios mío. Doublelift jaló las plumas. Esa taga plumas hizo pedazos. Mientras tanto al otro extremo se confiaba Jackie lo lo frena en seco Smitty y se lleva al asesinato. Sí, Smith y están problemas en este instante. Rookie lo está cerrando. Quieren compensar para que sea un 3 a 3 esta pelea. Smith y ahí hay problemas. Muy, muy, muy complicado. Va a terminar cayendo eventualmente. Eso sí quema recursos importantes. Los destellos por toda la... Esto se les podría complicar al extremo a los chicos de... Uy, cuidado de Team Liquid. Mira, mira, mira. Encuentra mal parado Impact. De inmediato la sincronía. Va a volar y lo van a terminar. A ver si se lo pueden robar. No, no hay chance. Se tardó demasiado Team Liquid en decidir entrar a pelear. A correr por su vida Invictus. Gana tiempo de Shai. Podría caer de este intercambio. No, sigue peleando nomás. Ahí estaba. Los atraían a la trampa. El wombo. Combo. Los hicieron pedazos a los chicos de Team Liquid. No se lo pueden creer. Una masacre total. Y el que quería escapar. Ahí está. En sus manos todavía un minuto más. Un minuto más para eso. Va a caer también este inhibidor. Me parece que los tres van a caer. Allá va de Shai. Hoy el daño de Shai. Cuidado. Aunque también le hacen bastante daño. Oh, esa posa de sangre también con el daño colosal de Ruki. Hace estragos en las filas de Team Liquid. No hay absolutamente nada que hacer. El daño colosal en área AOE por parte de los jugadores de Invictus. Se hace presente totalmente. Sacamos lápiz y papel. Tomamos nota de cómo se debe jugar. Excelente el juego de Invictus.